Cap time! La canción de Bob Esponja! Under the sea! Spongebob Squarepants! Spongebob Squarepants! Be something you wish! Oh! Alunza! Que felicidad! Spongebob Squarepants! Spongebob Squarepants! Spongebob Squarepants! Spongebob Squarepants! A donde vas Alonzo? Pilar? Aca志 Werner Ah! Se vaсь a agarrar del borde de la cama como siempre! Spongebob Squarepants! y te vas a parar y a mi se me erizan los pelos ¿qué pasa Alonso? ¿por qué gritas así? mira lo que él busca es la laptop ven para acá ven manda un correo Alonso manda un correo tú mismo eres teclea rapidito ¿eh? ¿eh? ¿estás mandando un correo Alonso? eso que rápido teclea Alonso ya colgaste la máquina creo ¿qué hiciste? vamos a dejarla por atrás vamos a dejarla acá tranquila la máquina y vamos a jugar por acá venga Alonso vamos a jugar otra cosa ¿ya? vamos a jugar otra cosa vamos a jugar otra cosa vamos a jugar con el libro de Bob Esponja con el cuento ¿no? Alonso te voy a leer un cuento ven no le interesa él lo que quiere es ir a treparse de la cama otra vez como se le han dado cuenta porque quiere ir a la laptop ay Aloncito mi amor ¿jugamos con el laptop otro día? estás con sueño Alonso y no quiere dormir ¿por qué? vamos a jugar con el laptop otro día ¿ya? ven ven Alonso ven vamos a jugar otra cosa ven ven a ver mira 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 no no otra vez no Alonso Alonso vamos a jugar vamos a apagar la computadora entonces es el único es la única opción que nos queda lo siento lo siento voy a apagar la computadora ¿ya? me estás haciendo perder tiempo en el video Alonso mira lo que me haces hacer porque no quieres dejar de estar pendiente del relato solamente puedo grabar diez minutos ¿qué? ¿quién gritó? ¿qué hiciste? Alonso estás creyendo ya vamos a apagarla ¿ya? ¡chao! se fue ya no hay gato ya ven ven no hay gato 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 Ya se va a acabar la batería, Alonso, ¿ya? Mejor di chau Despídete, mi amor A ver, Alonso, vamos a cantar una canción, ¿ya? Vamos a bailar, ¿ya? Antes que se acabe, ¿ves? Mira Tararán, tan, tan, tarán No tiene ganas de bailar ahora Ay, no, se va otra vez a la laptop ¡Ya la apague! ¡Ya no hay laptop, Alonso! Es que él es un niño persistente, él insiste Insiste hasta que se caiga de ahí Bueno, ya se acaba la batería Para variar, esta máquina está con la batería Está como, no sé qué le pasa Que se acaba la batería al toque ¡Chao, Alonso! ¡Chao! 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 ¡Chao!